¡Eso! Porque así, así se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Dame, dame, dame mi amor Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú compres Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú compres Como dan las palomas, ay, ay, ay a sus pichones Como dan las palomas, ay, ay, ay a sus pichones Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Qué bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor si tuvieran malas lenguas Como dice Ay, 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 ay Grupo Cinco ¡Sí!